Es hora de cantarle al amor, al amor Es hora de arrendir un homenaje a todo aquello que nos rodea Y que sin dudar nos llamamos bello Es un momento oportuno para apartar de nosotros Tanta duda, tanto humo negro Que no quiero para vosotros Me gusta solo lo bello Me emociono con lo bello Me entusiasmo con lo bello Hagamos un mundo bello Esta mañana a la fin iba sola Llevaba en sus manos rosas y amapolas Y me pareció tan bella Que volé hasta las estrellas La vida puede ser bella Solo si la vida es con ternura Porque no es ninguna locura Decir que el mundo es muy bello Me gusta solo lo bello Me emociono con lo bello Me entusiasmo con lo bello Hagamos un mundo bello Me emociono con lo 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 bello Hagamos un mundo 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 bello